Compañero, nos encontramos en estos momentos aquí en las labores que hoy está haciendo la clínica móvil con el personal del centro de salud y vemos también aquí que hay estudiantes de la unidad educativa provincia de Manaví, vemos también acá la responsable, la docente y donde sabemos que ella es muy responsable con lo que es también prevenir, tomar los grados de prevención, valga la redundancia, de su cuerpo, de su organismo, de su vida y también como una manera de motivar a los otros jóvenes para hacer este mismo acto de responsabilidad con nuestra vida. A ver si conversamos con una de las chicas aquí, lista para hacerse la prueba con toda esa valentía. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, mi nombre es Caterina Tomalara, representando aquí al Colegio Técnico Provincial de Manaví. Yo como estudiante debemos de hacer la prueba, somos conscientes de nuestro cuerpo, también somos seres humanos también para ser responsables y también tenemos nuestra responsabilidad como estudiantes o personas adolescentes sin ningún problema venirnos a realizar la prueba acá en el carro móvil, si es todo gratuito y sí, yo sí estoy motivada para hacerme la prueba. Gracias. Se ha hecho la prueba, se va a hacer entonces la prueba rápida y bueno, vemos ahí que está el personal. Ya se hizo usted, ya se hizo la prueba. ¿Dolió? ¿Dolió o no dolió? Bueno, apenito nomás. Apenito nomás. ¿Y qué le dijeron? ¿En qué momento está el resultado? Es una información confidencial que usted tiene con el médico en todo caso. Esto demora 40 minutos, si no están 40 minutos, que no nos vamos, tenemos que retirarlo aquí en el centro de salud. ¿Qué mensaje usted le da a los demás jóvenes de este cantón y del mundo entero que nos está viendo a través de las redes sociales? Hay que hacerse la prueba. Sí, porque esto es bueno para saber cuando uno quiere estar embarazado o sale embarazada para hacerse el VIH, porque también le puede hacer daño al bebé. La profesora, finalmente, queremos felicitarle a usted la manera de cómo ha motivado a las estudiantes acá de la Unidad Educativa Provincia de Manaví. Ellas dijeron inmediatamente, vamos, pongamos el ejemplo, ¿no? Bueno, en representación como psicóloga de la Unidad Educativa Provincia de Manaví, nos hicieron el partícipe en esta campaña. Es muy bueno para así sensibilizar a los estudiantes y poder prevenirlo para algunas enfermedades, ya sea el VIH o alguna otra enfermedad. En el cual estuvimos pasando en los estándares, en el cual nos manifestaron cómo prevenirlo, cómo protegernos ante cualquier situación del VIH. Y es muy bueno, es muy bueno para así concientizar a los estudiantes, impartir con charlas referido a esta situación. Aprendimos, por ejemplo, que este virus no se transmite con saludar a alguien, con darle un besito en la cara, de esa manera no. Simplemente con las relaciones sexuales y otras, sí. Con la licenciada Miriam Bach, en todo caso, desde acá el Centro de Salud y aquí donde vemos compañeros que está la unidad, perdón, la clínica móvil. Vemos a la licenciada Hungría que está por ahí con otros compañeros del Centro de Salud. Los jóvenes también siendo responsables con su vida, con su cuerpo, con su salud. Con imágenes, don Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Kijijen. Gracias.